Os cuento dos cosas fundamentales. La primera de todas, para que nadie se me asuste. Hemos tenido algunos problemas para capturar cam y sobre todo cam. Vais a ver a Ray un poco más pequeño de lo normal porque hemos tenido que captar la cámara por el teléfono y por algún motivo no se puede poner en formato panorámico, se dice, así, sino que se tiene que poner así. Entonces lo vais a ver así. No tenemos otro sistema o no hemos encontrado otro sistema. Yo os pido disculpas ya para empezar. A ver, ver lo vais a ver. El problema es que no puedo ponerlo a un tamaño mayor. No se puede. Ahora lo vais a poder ver y escuchar, que es para mí el objetivo. Yo aviso de eso para que nadie se lleve sorpresón. Eso por ahí. Y lo demás es sencillo. Antes de empezar, ya sabéis que normalmente hago un programa y que pongo lo que voy a contar. He tenido ciertas dudas, entonces no lo he contado, pero lo voy a contar aquí. Entonces, la estructura es la siguiente. Rápida, sencilla. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, de... Obviamente va a salir el tema PES, por supuesto, pero dentro del tema PES yo quiero tratar más, de manera muchísimo más personal, ese tema. Es donde yo me voy a centrar. Y el segundo tema es... Voy a intentar indagar en Konami. ¿De acuerdo? En Konami. Creo que os va a gustar bastante. Pienso que os va a gustar bastante. Creo. Y dicho esto, después habrá los dos juegos que suelo hacer yo. Y en este caso hemos repetido la tier list. En este caso hay una tier list mortal. La he llamado edición LATAM. ¿Vale? Edición LATAM. Lo dejo ahí. Sorpresa. ¿Vale? Sorpresa. Primero vamos a hacer esa. Y después terminaremos, por supuesto, como no, que las tenemos... A ver, ¿dónde las tengo? Las tenemos por aquí. Las... Yo lo siento, Rey, pero tiene que ser así. Las 10 preguntas putada, que están... Ahí se ven. Ahí se ven un poco. Ahí se ve un poco. No quiero que las veáis. No quiero que las veáis. Las 10 preguntas putada, que de momento va a ser un clásico. Lo primero, pues bueno, te mando un saludo. Bueno, hemos hablado antes, pero vamos a hacerlo como si estuviese. Vamos a hacerlo de manera profesional. Nada, ¿qué tal estás? Cuéntame un poco. Estoy bien, la verdad. He tenido que apagar el aire acondicionado para hacer la entrevista porque hace mucho ruido. Ya te dije antes que me es imposible insonorizar este sitio donde estoy ahora y lo tengo que apagar. Así que estoy un poco caliente porque me he tenido que apagar el aire y estoy en Valencia y la humedad me está matando. Pero bueno, podemos aguantar una horita, dos horitas para estar charlando aquí contigo. Así que bueno, quitando el calor, estoy bastante bien, la verdad. No me puedo quejar. Estoy muy bien. Perfecto. El calor, también te digo que a lo mejor, a medida que avance la charla, te puedes calentar un poco más. ¿Puede pasar? ¿Puede ocurrir? Lo más seguro que sí, porque hablando de ProBluison Soccer, seguro que acabe cliente y seguramente tú también. Pero bueno, ya veremos. Vale, vale. Perfecto. Bueno, lo de siempre. Yo siempre... Tenéis las redes sociales de Rey debajo, ¿vale? Por cierto, Rey, que no te he preguntado, me sabe mal, pero te he puesto YouTube, te he puesto Twitch y te he puesto tu Twitter. Las tenéis ahí debajo. El que no lo conozca comete un error, pero seguro que todo el mundo te conoce. Si hay alguien que no lo conoce, tenéis las redes sociales de Rey abajo. Y aprovecho para que si tú quieres decir ahora lo que quieras sobre ti, lo que te apetezca, es tu momento. Vale, bueno, mi nombre es Rey. Empecé a subir vídeos a YouTube allá por 2008-2009, más o menos. Tenía un canal donde subía gameplays en una calidad bastante lamentable. Pero bueno, después de eso, empecé a hacer una serie de recopilatoria de goles de ProBluison Soccer, grabados con el móvil, cómo no, porque siempre fui un maniático de la calidad. Y pensaba en ese momento que la calidad del móvil era superior a la de una capturadora. Sigo pensando lo mismo, porque esa capturadora de entonces me daba siempre una calidad bastante lamentable. Creo que iba a tener los 40p, así que era bastante lamentable. Pero bueno, empecé con mis recopilatorios y llegó un momento que vi que la gente de ProBluison Soccer me daba bastante vida al canal y decidí separarlo de ese canal que tenía para subir gameplays, que eran básicamente partidas grabadas con mis amigos, mayormente Call of Duty, como se inició esta comunidad de gamers en YouTube hace como 10 años o así. Y nada, yo también subía gameplays de Call of Duty y la verdad es que tenía bastante buen seguimiento, pero llegó un momento que quise directamente hacer algo diferente, porque es que no había nada en ese momento de ProBluison Soccer comentado. Y me hizo un canal dedicado exclusivamente para ProBluison Soccer. Pero en ese momento, pues la verdad es que tuve una acogida brutal. Estaba cuando me ganaban, sobre todo, o cuando me hacían trampas. Creo que eran los vídeos más vistos. O cuando, por ejemplo, íbamos a por algún lager. Esos momentos eran increíbles. Igual que también cuando empezamos a abrir las bolitas negras, los bugs y demás en PES 15, PES 16. Eso fue una alegría también para mí. Y nada, no sé, empecé a, ya te digo, empecé con el canal de YouTube dedicado exclusivamente a ProBluison Soccer hasta más o menos 2019, que entre trabajo, universidad, YouTube y amigos, familia y demás, y que el juego no me gustó por el tema de las cartitas, perdí un poco el interés, aunque he seguido jugando, pero perdí un poco el interés básicamente porque lo que demanda la gente que consume YouTube y consume Twitch hoy en día, creo que no va acorde con lo que yo quiero transmitir de ProBluison Soccer. Por ahí, a lo mejor, con PES 22 vuelva hasta cuando vea que si la gente sigue demandando lo mismo o es capaz de seguir consumiendo un producto que yo puedo ofrecer. Así que no lo sé. Esa es básicamente el resumen de mi historia en YouTube. Bueno, mira, me viene perfecto porque yo lo primero que te quería preguntar, yo, si no me equivoco, corrígeme, bueno, no sé si entre los dos lo sacaremos. Yo creo que te conocí más o menos, conocí tu canal, más o menos en 2012 aproximadamente, lo que yo creo. Me has dicho que empezaste a subir vídeos en 2008, 2009 y yo pensaba que era más tarde incluso. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Tú te consideras, crees, que has sido pionero de ProBluison Soccer en español? Vamos a centrarnos en la comunidad de hispanohablante, quiero decir, en YouTube. Yo creo que sí, en parte sí. No soy el único, no soy el único porque junto con Cristian, el Pollo Once, creo que empezamos al mismo tiempo. Solo que, por suerte creo, la gente me conoció más a mí al principio que a él y luego la cosa se fue igualando, cosa que era lógica y que de verdad me alegré mucho por él porque es una buena persona, le conozco personalmente y me alegré muchísimo por él. Pero creo que al principio sí, la gente me veía más a mí y de hecho hay mucha gente que yo veo hoy en día, quizás hace unos años, que veía y digo, coño, esta persona hace ciertas cosas que yo hacía en su momento. Comentar de alguna forma, poner motes a los jugadores, que eso poca gente lo suele hacer. De hecho, es una característica muy notable de los comentaristas sudamericanos, poner motes a los jugadores. Aquí en España y en Europa en general no se suele dar mucho. Y la verdad es que hay ciertas cosas que ya digo, que yo creo que sí que he influenciado en muchas personas de la comunidad de PES, sobre todo. Pero ya te digo, yo tuve la suerte de simplemente empezar a hacer algo que a lo mejor a nadie más se le había ocurrido o sí y no tuvo quizás los medios para poder hacerlo. No sé, también es un poco de suerte. Porque sí, imagínate que, por lo que sea esto, yo que puedo comprarme mi capturadora, montarme mi ordenador para tener mejor calidad, para renderizar más rápido. A lo mejor otra persona pensó en lo mismo pero no tenía los medios. Entonces, es un poco de suerte al mismo tiempo que, bueno, echarle ganas también. Porque ya te digo que yo al principio lo que hacía es recopilatorio de vídeos grabados con el móvil. Así que, bueno, yo creo que quien quiere puede. Has dicho que, has comentado que sí que has hablado del Pollo Once, por ejemplo. Sí que te consideras pionero. Has coincidido, o sea, te inspiró a alguien, quiero decir, antes que tú pudo haber alguien. No lo sé. Yo, el primero que conocí fui tú, fuiste tú. Eso desde luego. Pero tú habías conocido a alguien. Había alguien que, aunque no fuese de PES, quizá que hubieses visto subir vídeos que dices, mira, este tío o esta tía ha hecho que yo esté subiendo vídeos. A lo mejor no lo ha habido. Yo lo pregunto. Pero si lo hay y si existe el nombre, pues lo quieres compartir. Pues, a ver, de deportes, comentando videojuegos de deportes, nadie. O sea, nadie porque básicamente nadie lo hacía. Pero de youtubers españoles, Dual Revolver, que a día de hoy ya no está desaparecido. Está desaparecido por YouTube. Pero Dual Revolver, para mí, era el mejor en su momento. Por cómo comentaba, por cómo era como persona. Porque era una persona sensata, tranquila, nunca se metía en malos rollos. Te divertía. Y, además, era buen jugador. O sea, que lo tenía todo. Lo que pasa es que, bueno, pues, para él sí que era un hobby. Y no lo llevó hasta el punto de meterse al negocio de YouTube. Pero, para mí, yo creo que, en parte, él, y te diría unos cuantos más. Pero es que, en su momento, cuando el primer boom de YouTube, había tanta gente que luego se fueron quedando por el camino. Pero yo, del que más me recuerdo, es de Dual Revolver, sin duda. Mira, me acaban de chivar por chat que Dual Revolver está actualmente en Twitch. Ojo, ¿eh? Yo no lo sabía tampoco, ¿eh? Yo no lo sabía. Me alegro, me alegro. Fíjate cómo funciona mal Twitch, que me recomienda. Y, perdón por la palabra, mierda de contenido, y no me recomienda canales como el de Dual Revolver. No sé, la verdad, lo buscaré, lo buscaré. Si, además, se llama igual, lo buscaré. Y lo seguiré, porque es que me encanta. Me encanta, y me ha encantado en su momento, y supongo que seguirá por la misma línea. Así que... Sí, a ver si nos pasan por chat el nombre del canal, que a lo mejor ha cambiado, no lo sé. Bueno, vamos al turrón, ¿vale? Vamos al turrón, vamos a lo gordo. Como decía, como comentaba antes con Rey, que para mí, yo fui el primer canal que vi de Pro Evolution Soccer, relacionado con Pro Evolution Soccer. Como digo, yo creo que a mediados de 2012 lo conocí yo aproximadamente, calculo, ¿eh? Más o menos. Y cuando yo te conocí, Rey, hablo de memoria, pero creo que no me voy a confundir mucho. Pero, ojo, voy a intentar dar los datos lo mejor que pueda. Cuando yo te conocí, aproximadamente, aproximadamente, tu canal, en tu canal había unos 4.000, 5.000 suscriptores. Para el que no lo sepa, 4.000, 5.000 suscriptores en YouTube, ¿vale? No en Twitch, que los suscriptores en Twitch hay que pagar. Mandanga, no. En YouTube, no. Vale. Voy a dar dos datos de dos canales más. Dos canales que mucha gente conocerá y otros no, pero ya os lo digo yo. Uno de ellos lo conocerá todo el mundo, que es Folagor. Yo creo que todo el mundo conoce a Folagor, o por lo menos a nivel español lo conoce muchísima gente. Y otro canal es Angelizaras, quizá menos conocido, pero os doy dos datos. Angelizaras, en la época en la que ReyGamer, y si yo no me equivoco, tenía 4.000, 5.000 suscriptores, rondaba los 25.000. Vale, lo suelto. Y Folagor rondaba los 15.000, 20.000, no llegaba. Yo creo recordar la cifra exacta, pero no la voy a decir. Mi pregunta es, ¿qué ha pasado, qué ha ocurrido para que Angelizaras hoy en día tenga 1.100.000 suscriptores y Folagor tenga más de 4.000.000? Y ReyGamer tenga 18.000. Primero, que el contenido que cada uno trabajamos es totalmente distinto. Folagor, aparte de que es un crack, porque no sigo mucho el tema de Pokémon y los juegos que suele frecuentar él. A mí me gusta algún Pokémon que habrá jugado en su momento, pero no es algo que me llame la atención. Pero yo he visto sus directos, le he visto jugar, y es normal que tenga esas cifras. Además, si tú en ese momento ya tenías esos miles de seguidores, tú solo mantente en el tiempo y la cosa seguirá. O sea, de hecho, creo que ni siquiera empezó con esos juegos. Empezó a comentar Call of Duty, si no recuerdo mal en su momento. Tal cual lo cuentas. Angelizaras, lo mismo. Empezó con Call of Duty. Correcto. Pero también hacían unas cosas que eran directos, que era una cosa que nadie hacía en su momento. Era muy raro, era muy raro. Ellos comenzaron con una cosa que era muy complicada en su momento, porque los ingleses, que era donde nosotros veíamos para copiarnos, copiarnos sobre todo el tema de herramientas, editar, el tema de cómo subir los vídeos, tal, eran los ingleses, porque ellos siempre fueron pioneros en todo. Entonces, Angelizaras fue de los primeros que hizo directos. Entonces, claro, hacer una cosa que nadie más hace en una comunidad tan grande como la española es lo más normal del mundo que llegues a esa cifra. También te digo, son dos personas, son buenas personas. Más allá de que el contenido que hagan es más pobre que el de Folagor, nadie les puede quitar el mérito que tiene llevar casi 10 años informando, jugando a todos los juegos nuevos que salen. O sea, a todos. Tú, a mí me suena, ¿Richard? Sí, de asturiano, ¿eh? Asturiano de aquí, por cierto. Barremos para casa. Y un par de canales más que a día de salida te tienen el juego jugándolo en directo. Españoles, ¿eh? Pero comentándolo, además. No de la típica partida de me subo un modo historia y te lo paso. Ya te digo, cuatro o cinco personas, junto con ellos, son los que suben ese tipo de contenido. Entonces, es lo más normal del mundo. También te digo, ahora vamos a la comparación que no le gusta a nadie. Revolution Soccer, ¿vale? Es un juego que poco a poco ha ido perdiendo el interés de la gente, ¿vale? Y hubo un momento que yo me di cuenta de, por ejemplo, que si subía cierto material de FIFA, pese a que la gente de PES siempre me criticó por ello, ese material de FIFA tenía muchas visitas en comparación con vídeos de PES que deberían llamar más la atención. Entonces, por ahí a lo mejor quizás podía haber subido FIFA y haberme subido al carro de, bueno, vamos a ganar suscriptores. Y de hecho, pienso que a día de hoy, no con ese canal, porque todos sabemos cómo funciona YouTube, ese canal no sirve ahora mismo para seguir subiendo contenido. Quizá con otro canal y con otro contenido de Revolution Soccer, el 100.000 suscriptores se llega rápido, pero es lo que tú has dicho. Comparamos 4.000, 10.000, 25.000 suscriptores. O sea, la gente se piensa que en ese momento era lo mismo que tenerlos hoy en día. O sea, para nada. O sea, en su momento, un vídeo con 1.000 likes era una locura. Y hoy en día, un vídeo normalito tiene 1.000 likes tranquilamente. También hay una comunidad más grande detrás. Pero yo te digo, básicamente, la diferencia entre los dos canales que has dicho y yo es el contenido que hemos querido subir a YouTube, el contenido que hemos querido jugar, porque hay gente que sube un contenido que a lo mejor no quiere jugar, y eso es un dato muy importante, y también la constancia. O sea, si tú sumas esas tres cosas, tienes ese millón de suscriptores, esos cuatro millones de suscriptores, ese medio millón de otras personas. Es simple. Es simple, no hay más. Y también te digo, hoy en día, quien quiera decir, mira, voy a ganarme unos euros con YouTube subiendo Pro Evolution Soccer. Te puedes olvidar. En su momento, quizás, un vídeo de 1.000 visitas te reportaba 2 dólares. Hoy en día, creo que no te llega ni a los céntimos. Ha bajado tanto el interés por PES, ha bajado tanto el interés por ciento contenido en YouTube, que es bastante complicado. Pero bueno, ya te digo, básicamente la diferencia es esa. El tipo de contenido que hemos elegido subir, el tipo de contenido que queremos jugar y la constancia. Yo creo que esas son las tres clases de por qué una persona ha progresado. Y la otra, como yo, ha preferido simplemente continuar como en la sombra, por decirlo de alguna manera, o disfrutar de otras cosas. O sea, no me siento ni mal por no haberlo hecho. De hecho, muchos amigos me lo dijeron en su momento. Sube esto, que lo ve más gente. Sube esto, que lo ve más gente. Pero, o sea, yo lo dije hace como 10 años, y lo vuelvo a repetir hoy, que si subo vídeos de YouTube de PES, es porque me gusta el juego, y porque me gusta subir los vídeos. Si subiese otro contenido, no sería yo, realmente. O sea, yo se lo dejo para otras personas. Quien quiera ganar dinero, quien quiera hacer otro tipo de contenido, adelante. Pero, yo lo sigo repitiendo en su momento. O sea, nadie me podrá decir, no, Rey dijo que nunca subiría otro tipo de contenido. O sea, nadie me lo podrá decir. He jugado otras cosas en Twitch, pero, por placer. Pero ya te digo, si subiría algo a YouTube, de manera constante, otra vez durante varios años, sería PES. Si el juego acompaña, creo que volvería a subir vídeos. Hay que apuntillar, claro, yo la comparación que hacía antes, es precisamente la que ha hecho Rey. Quiero decir, si la diferencia, la diferencia entre 5.000 suscriptores y 18.000 suscriptores, no es tanta. No es tanto. O sea, estoy hablando de dos canales muy parecidos. Por eso hago la comparación que hay un canal con 4 millones ahora, otro canal con uno. Quería ir por ese lado. Y aprovecho, aprovecho para preguntarte, siempre que has subido vídeos a YouTube, voy a enfatizar mucho, siempre, 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 ¿has subido lo que has querido o en algún punto has dicho, eh, cuidado con esto, que si subo esto, aunque no me guste mucho, venga, que tiene visualizaciones. No, o sea, sí que lo he pensado, pero creo que nunca lo he hecho, la verdad. Creo que las únicas veces que he subido algunos vídeos que pensaba que tendrían mayor repercusión eran vídeos patrocinados, literalmente, además, pero es que además lo decía en Twitter. Estos vídeos están patrocinados. Un vídeo que me pasó Roby, que era una promo de Konami, y algún que otro vídeo con sorteos y demás, pero quitando eso, todo lo demás, yo soy consciente de que hoy en día un canal que se dedique exclusivamente a hacer Val Openings o Card Openings o como quieran llamarlo, va a tener mucha más repercusión que un canal que solo sube partidos, por muy bueno que seas. A la gente le da igual. La gente, el contenido que quiere ver de Productions Software es el Val Openings puro y duro. Gastar GPs, gastar monedas o gastar lo que te dé, pero cualquier otro tipo de contenido de PES no se ve. Es bastante complicado que se vea, la verdad. Y si no, ahí tenéis el ejemplo de Brad Pito, que con PES, o sea, tú comparas el contenido de PES y el contenido de FIFA que él hace y no tiene nada que ver, la verdad. Por cierto, por aquí por chat me han insistido bastante, no lo he hecho nunca, desde las tres charlas que he hecho hasta ahora no lo he hecho nunca, pero me insisten bastante con que te pregunte sobre Brad Pito, realmente no sé qué preguntarte, pero me están insistiendo bastante, entonces yo te digo, te digo el nombre y dime tú si tienes que decir algo. Me han insistido, solo lo digo por eso. Yo no lo tenía pensado, la verdad. Yo, desde la parte personal, me alegro mucho, que alguien que suba Pro Evolution Soccer tenga un millón de suscriptores, me alegro muchísimo, pero desde la parte de marketing, por el juego, porque podríamos tener alguien que juega de verdad dentro de Konami con más contacto y demás, creo que es un... ...youtube, o sea, él ya es una marca, YouTube, está totalmente desaprovechada por parte de Konami, por ejemplo, que no lo utiliza para nada. Hay otros dos o tres canales que pasa básicamente lo mismo, pero ya te digo, Don Brapito, a nivel personal, eso, yo me alegro mucho. Nunca he tenido ninguna palabra con él, lo único que siempre he remarcado es que es una persona que solo juega offline, a lo mejor habrán subido dos o tres vídeos jugando partidos en línea, que es lo que a mí me gusta, por eso sus vídeos a mí no me... no me... no me llamaban la atención verlos, o sea, sabía que existían y de vez en cuando digo, vamos a ver qué ha subido ahora, porque te subía antes algunas noticias interesantes. Pero aparte de eso, otra cosa también es que cuando teníamos un torneo que era la MyClub YouTube League, reuniendo a varios de los youtubers más conocidos, ¿vale? Le insistimos un par de veces, de hecho, creo que varios, no sé si fue Ticao, Thor, Apo, yo, no sé si... ¿Cuántas personas le llegamos a escribir por si quería unirse? Porque mucha gente lo reconozaba, invíten, invítenlo, invítenlo, mucha gente latina nos comentaba, no, inviten a Brapito, pero... Y no llegaron a entender nunca que el problema de él a lo mejor era que simplemente estaba aislado de la comunidad y punto, ya está. Estaba él y estaban en su momento todos los demás. Entonces, es por ahí quizá la única pega que le pongo, pero tampoco es que sea algo malo, simplemente es algo que lo digo yo, o sea, simplemente es que cada persona hace lo que quiere con su vida, con su canal, y si quiere participar en un torneo, bien, pero él ha hecho, ya te digo, él ha hecho algo bueno, que es hacer vídeos de Provisión Soccer que tengan miles y miles y miles de visitas, así que por ahí me alegro y ojalá, espero que algún día Konami aproveche ese filón para intentar hacer algo más e intentar escucharlo, porque de verdad es que él tiene muy buenas ideas alrededor del juego, aunque discrepemos en muchas cosas, como es el tema del juego offline y el juego online, al fin y al cabo nos gusta el mismo juego, así que espero que algún día le escuchen, al menos a él, y puede ayudar a que el juego mejore. Yo creo que los dos grandes temas que iba a proponer los podemos ir enlazando porque son bastante conjuntos, yo quería hacerte, entre comillas, vamos a continuar hablando de esto, pero entre comillas, la última pregunta sobre este sector y has dicho eso, hemos comentado antes que bueno, que la continuidad es importante a la hora de, yo coincido también, de que la gente te siga conociendo, siga suscribiendo, de lo que ha pasado con los canales grandes y que a lo mejor no se hubiese llegado a tanto. Mi pregunta es, pregunta directa, lo has comentado antes, pero por si acaso, últimamente no tienes mucha actividad, realmente en lo que es sobre todo YouTube, Twitch, no hay mucha actividad. ¿Tienes pensado volver en serio o no? Todo depende del juego, o sea, literalmente. Para Pro Evolution Soccer, o sea, volver a YouTube, quizás con otro material, sí, pero seguramente mucha de la gente que me sigue ni lo reconocería, o sea, no sé, sería a lo mejor un canal hablando de series, películas o cualquier otra cosa, ¿sabes? Pero como videojuegos, creo que lo único que así que podría hacer llamar la atención es o jugando cualquier juego de zombi o de miedo, pero básicamente sería un producto distinto. A lo que te refieres tú, sin irme por las ramas, es, ¿volvería en serio con Pro Evolution Soccer? Depende del juego, sinceramente, depende del juego. Si nos vuelven a sacar un producto incompleto como el PES 20, y no digo PES 21 porque es una copia, porque es el mismo juego actualizado, si nos vuelven a sacar PES 20, un juego que a los dos meses o los tres meses lo regalan, y pese a que hagan eso y que mucha gente se enfade, siguen sin meter contenido y cosas que hemos pedido, cuando ves luego un tráiler de FIFA y que te metan todas las cosas que habíamos pedido en PES, que te las metan en FIFA, pues, te hace que, no sé, pierdas la emoción, pierdas las ganas y no te digo pierdo las ganas de jugar, pierdo las ganas de subir vídeos, jugar, este año estoy jugando mucho más que el año pasado y que en 2019, o sea, que es, o sea, jugar, sigo jugando, de hecho, te lo puedes, te lo puedes, puedes pasarte por Twitter y siempre subo alguna captura de mira, me he encontrado este equipo, mira tal, entonces, yo te digo, actividad no tengo, pero jugar juego, a mí lo que no, lo que yo veo es que simplemente, pues, no puedo aportar un contenido que la gente quiere ver, que es ver ballot openings, ballot openings y ballot openings y no, no, la verdad, no me llame ese contenido, pero si nos traen un PES 22 que es creo que sí que me replantearía volver y traer contenido seguramente que gente no se lo imagine porque hay, aún hay cosas a día de hoy que la gente sigue sin explotar de Provisión Soccer, por ejemplo, el tema de los entrenadores que hace showbiz, o sea, sigo sin ver a nadie más que sea capaz de explotar ese contenido porque a la gente además que le gusta el análisis de entrenadores y es una persona showbiz que me encanta y te lo recomiendo por si alguna vez quieres entrevistarlo, creo que habla también por los codos y ya te digo, sigue habiendo material de Provisión Soccer que es explotar más allá de simplemente jugar o de abrir bolitas y sobres que es lo que más ve la comunidad, pero ya te digo, no pienso volver a YouTube para estar abriendo bolitas o estar haciendo ballot openings de media hora y irme, si vuelvo para jugar porque el juego me gusta y si se abre alguna bola o me toca algún jugador pues ya se celebrará en su momento pero no será ese mi contenido ya te digo, pero lo básico tiene que ser es que el juego me llame la atención y que sea bueno, claro, porque si el juego no acompaña aunque a mí me guste que no pienso hacer vídeos para cuatro personas o sea, quiero que compartirlo con la gente entonces, ya te digo, todo dependerá de lo que nos muestra Konami que sigo esperando al menos que nos muestren un tráiler que ya no sea ni gameplay porque los tráilers nos pueden vender cualquier cosa pero lo que sea el 25 de agosto tráiler de Pro Evolution Soccer 2022 cualquier cosa pero es que no sé no sé qué están esperando la verdad yo tampoco lo sé así que eso eso no sé respondiendo a tu pregunta volvería en serio con Pro Evolution Soccer a YouTube siempre y cuando el juego acompañe el próximo es 22 perfecto nos quedamos con eso con Pro Evolution Soccer